todos con gorrito. Muchos papás con los niñitos arriba veían la conga, en el momento de la conga veían los nenes arriba de la ufaca, arriba de los hombros. Le pusieron toda la onda. Le pusieron toda la onda. Pero bueno, se llenó, ¿eh? Bastante gente. Se llenó. Hubo, en un momento había más de 60.000 personas. ¿Por qué? ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo? Cuatro personas por metro cuadrado. Ah, mira. Por metro cuadrado. Más o menos es lo que calculas. Si empezás a calcular en la municipalidad, tienen lo cuánto mide el lugar de largo y ancho. Entonces ahí sacás el cálculo de cuántas personas más o menos había. Y en un momento que sí, el momento de, miren, miren esa foto. Hablan de 60.000, Marce. Y cerca de 60.000 personas porque había, hasta el fondo estaba lleno. El momento de la conga, ¿no? El comienzo de la conga. Miren lo que es esa foto. Hermosa. Estuvo a la altura. Yo pensé que iba a ir menos gente. Y eso que me parece que ahí todavía no es la conga fuerte. Yo creo que esa foto no es de la conga porque falta más gente abajo. Acá adelante, claro. Sí, exacto. Ahí se llenó la zona. Sí, que normalmente le dicen como VIP. Es reservada para prensa y la gente que va siempre a cubrir. Funcionarios. Funcionarios que van a cubrir también de todos lados, ¿no? Sí. Ay, pero qué hermosa foto. Qué hermosa foto. Mirá el cielo. Hermoso. Hermoso. Mita cielo, mita gente. Hermoso. Pero bueno, vamos a ver las notas con los funcionarios. Claro, con funcionarios, con artistas. A ver qué decían eso, claro. A ver qué decían. Que las hicimos más temprano. ¿Estaban contentos? Estaban muy contentos. La verdad que sorprendidos por la cantidad de gente que se llegó. Yo pensé que era mucha menos gente. Sorprendidos por eso. Qué bueno. Lo vemos. Bueno, secretario, ya disfrutando lo que es esta fiesta de la primavera. Sí, por suerte dio comienzo. Una fiesta icónica para el municipio, para la ciudad. Y el tiempo nos dio una tregua, que es lo que esperábamos, ¿no? Podemos manejar un montón de cosas. Pero bueno, el clima es complejo y lo veníamos viendo, lo veníamos siguiendo. Pero por suerte ya, pasadas las horas, pudieron subir los primeros grupos. Y bueno, ya arrancó. Ya estuvo migrante en el escenario. Y esperando los grupos centrales que van a pasar más tarde. La gente empezó a llegar, ¿no? Costó, pero los trajo, los dimos el frío. Y si nos daba un poco de miedo, hoy temprano, en la terminal de Córdoba, por ahí no había mucho movimiento. Pero ya pasadas las horas, al mediodía, empezó a juntarse los chicos. Y bueno, todo el movimiento de Carlos Paz también. Sabemos que es un día de semana, donde los chicos tenían que terminar lo que era el ciclo lectivo. Y obviamente ya se llegaron al predio. Y hoy hay, la verdad, que es un buen movimiento. Y obviamente se espera mucho más, más tarde. Un importante operativo de seguridad, ¿no? Sí, es un operativo muy fuerte. Nosotros trabajamos la primavera en Sinanico, que ustedes saben. Por eso que los tres accesos a la ciudad, la zona sur, la de 38 y Córdoba, Carlos Paz. Está el operativo donde están controlando, obviamente, el alcohol. Y se restringe la veda por un día que es, obviamente, para respetar este día. Que priorizamos que los chicos se diviertan y que puedan pasarla bien, pero sin alcohol. ¿Y lo están respetando? Sí, por lo que hemos visto, hemos hablado recién con el jefe de policía. Y los operativos no hay ningún inconveniente hasta el momento. Hay que ver más tarde, a ver cómo se da. La situación está andada, con la carpa sanitaria también, por si alguien tiene algún inconveniente. Creo que el marco está dado. Lo único que nos faltaba era el clima que nos acompañe y ahora se está mostrando. ¿Con la fiesta más importante de la primavera de la provincia, Vilén? Sí, la verdad está acá. Bueno, obviamente, a Dani, a todo el equipo. A los vecinos de Carlos Paz, que durante mucho tiempo construyeron experiencia, situación operativa. Han encontrado el lugar ideal para que los jóvenes se diviertan de forma segura. Y como resalta el Dani, obviamente hay una fiesta sin alcohol. Los jóvenes se pueden divertirse sin alcohol claramente con una de las bandas, las mejores bandas del país. Y resaltar, siempre Córdoba dando este tipo de acciones a nivel nacional. Finalmente, el marco de gente realmente ha superado las expectativas por lo climático. Tuvo destacar a la policía, a los bomberos, a todos los intendentes de la zona que han colaborado con el concepto de primavera sin alcohol. ¿Hay movimiento? ¿Notaron un movimiento del interior de la provincia hacia aquí? Bueno, el interior de la provincia siempre se moviliza. Obviamente que los primeros días que no fueron buenos, eso les alentó un poco a veces el movimiento que tiene que ver con el pernoque. Pero sí, ha habido excursionistas, hay muchas familias dando vueltas, esperando que los chicos terminen la última banda. Así que ha sido muy positivo en todos los sentidos. Bueno, intendente, ya disfrutando esta fiesta de la primavera aquí en nuestra ciudad, un ícono, ¿no? Sí, un ícono. La verdad, la primavera sin alcohol es parte de la agenda anual. Tuvimos dos años largos en donde hubo una cuestión prioritaria de salud, sanitaria. Pero hoy hay un reencuentro y nuevamente jóvenes con mucho calor, mucho calor humano, un día fresco. Pero en definitiva el disfrute de aquellos jóvenes que necesitan estos puntos de encuentro, de vinculación. Vuelvo a repetir, una primera sin alcohol, un espectáculo libre y gratuito con una grisa muy importante. Pero lo hermoso es esto, ver chicos disfrutando de su merecido día. Que al final la lluvia paró justo a tiempo, Dani. Sí, era algo. Nosotros no podemos manejar el clima, pero sí sabíamos que se iban a dar las condiciones. Sí, aconsejamos, vengan, sea abrigado. Efectivamente, todavía a un largo trecho lo que va a ser el festejo aquí en el Parque de Asistencia de Rally. Así que vienen bandas muy fuertes, bandas locales. Ahora está la banda del grillo en minutos nomás. Pero bueno, se va a desarrollar y creo que el éxito de esta fiesta, más que en la concurrencia y la cantidad que está dado, hay que ser una fiesta segura. Y por eso hemos trabajado. Pero además de ver bandas importantes en lo nacional, también locales, darles espacio. No, eso es fundamental. Este espacio es de mucha visualización. Tengamos en cuenta que es la fiesta de la primera más importante, mínimo en la provincia de Córdoba. Y una de las más importantes a nivel nacional. En ese sentido, quien aquí expresa su arte, su forma de cultura mediante la música, bueno, es reconocido en muchísimos lugares. Así que en definitiva, bandas locales y bandas importantes como La Conga, como Migrantes, como Rombay, como Versus. Y la seguridad, ¿no? En conjunto con la policía de la provincia. Sí, desde ayer a la noche, esa policía caminera con un operativo importante. Muchísimo personal y logística que tiene que ver con caminera, con policía, con Cruz Roja, el esquema de sanitario local, defensa civil, personal municipal. Creo que este trabajo en conjunto hace que sea una logística de seguridad. En definitiva, también agradecer la responsabilidad del comerciante local que acata ese día de cuidar a nuestros jóvenes. Nadie se hace más rico por vender alcohol en la primera. En definitiva, creo que hace un concepto consolidado de una fiesta que es agenda, que forma parte de ese año a año esperado por nuestros jóvenes. Así se puede festejar de un modo sano, tal vez. La verdad, muy lindo, muy lindo. Hacía rato que teníamos ganas de venir acá. Me acuerdo que en nuestros comienzos habíamos venido a Carlos Paz y la verdad estamos muy contentos de volver. Me alegra mucho. ¿Cómo vieron la onda de la gente? ¿Con los fríos? Sí, la verdad. Yo pensé que con el frío van a estar muy tranquilos y todo, pero no, saltaban bastante hasta el final. Saltaban todo. Hablamos un poco el frío ahí saltando. ¿Cómo están viviendo migrantes este momento en la etapa de su carrera? Bien, muy lindo. Disfrutando mucho, con mucho trabajo porque bueno, ahora sí es muy veneno. Siempre, falta todavía para verano pero trabajamos con anticipación para eso. Es como nuestro fuerte, las canciones nuestras son muy de verano, muy de fiesta. Claro. Y nada, trabajando muchísimo, con muchísimos shows. Ahora bueno, al fin de vamos a Formosa. ¿Cuáles son los nuevos proyectos discográficos? Nuevo proyecto tenemos una canción que va a salir ahora el jueves, ¿no? Sí, el jueves. ¿Mañá? ¿Mañá vamos a salir de una canción? Pero Medio Express, es un lanzamiento de Medio Express. Y ya para principios de octubre tenemos una colaboración con todos los artistas argentinos que están muy buenas. ¿Cómo se llama? No podemos decir todavía, pero ya se van a enterar. ¿Cuál es la que más le gusta cantar de las que ya tienen? ¿En vivo? A mí me gusta mucho Noche de París. Sí, porque es la más que esté, la más alta la gente de todo. Sí, sí, la más que esté. Tiene un plus. Bueno, están los chicos de Migrantes, muy buena onda, muy humildes los chicos. Sí, 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 la verdad que muy lindo. Los sorprendieron, hay gente grande que no los conocía. Mira, pero no, muy divertido, le pusieron toda la onda, te digo. Sí, sí, tiene muchas canciones y a partir hicieron algunos covers también. Hicieron covers también de conocidos, de temones. Sí, 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 sí. La verdad que fue un éxito. Después estuvo buena la gente de Versuit, con la movida de siempre. Rombay, que muy bien Rombay. Muy bien, mucha gente iba a ver, muchos chicos iban a ver Rombay. Tenía sus clubes de fans. Sí. Estaban las chicas ahí con él que se derretían. Sí, sí. Con el cantante. Porque él es medio... Y él es de enamorar. Y claro que sí, el uruguayo. El uruguayo, el uruguayo, sí. Sí, 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 ha enamorado a muchas chicas. Demasiada. Y bueno, es bien. Demasiada, muy bien. Y el artista pop, es así. Artista pop, exactamente. Pero con bailarinas. Pero con las bailarinas. Todo, todo. Lindo show. Muy lindo. Muchas canciones, te das cuenta. Qué manete. Ahí te das cuenta de todas las que te hablamos. Cuántas canciones, cuántos hits. Cuánto repertorio tenía conocido. Él tiene por el repertorio propio.